Esta tarde en Ibagué, Atlético Nacional consiguió su primera victoria en condición de visitante y de paso frenó una racha de dos derrotas consecutivas que lo tenían en el penúltimo puesto de la tabla de posiciones. Ahora el equipo de Oscar Héctor Quintabani con nueve puntos ocupa transitoriamente la casilla número 13. Y comenzó ganando en Ibagué con esta jugada que inició Camilo Zúñiga, se la devuelve a Rue y lo carga el arquero Hanner Serpa. Esto está en la máxima indiscutible pitada por Imer Machado y el cobro Carmelo Valencia tutunendo para el 1x0 en favor de la visita que necesitaba reaccionar después de haber sufrido dos derrotas consecutivas. Tiro de esquina le queda a Gustavo Bolívar y su remate lo devuelve el arquero David Ospina. Le queda al brasileño Fernando Oliveira quien estaba completamente habilitado y así llegó el 1x1 ya en tiempo de reposición al finalizar el primer tiempo. En la etapa complementaria mucho mejor que Nacional el cobro de Elkin Murillo, Camilo Pérez la estrella en el palo y el rebote lo toma Humberto Mendoza para marcar de cabeza el 2x1 transitorio que deja Nacional con nueve puntos en la tabla de posiciones después de tres victorias y cinco derrotas. Tiro libre de John Charria y entre el arquero y el travesaño salvaron el arco del Atlético Nacional. Media distancia después para Gustavo Bolívar y van a ver ustedes la reacción del arquero David Ospina que para ese momento ya estaba lesionado. Pero la mejor fue este cabezazo de Oliveira que salvó al tiro de esquina el arquero del Atlético Nacional. Y después de ganar en Ibagué esta noche Nacional viaja a Chile para enfrentar el martes al autarx italiano en la tercera fecha del Grupo 7 por la Copa Libertadores. Reacciones al triunfo de esta noche sobre el Tolima. Pablo César. Germán, hinches y jugadores del Tolima señalaron como un solo responsable de la derrota hoy en Ibagué al arquero visitante David Ospina a quien consideraron la figura del partido. Preocupa la campaña como local del equipo de Ibagué que solo ha conseguido cinco de los 15 puntos que ha disputado como local en el estadio Manuel Murillo Toro. La tarde de fútbol en Ibagué hizo que al Manuel Murillo Toro llegara una mancha verde con ganas de su primer triunfo como visitante en el torneo. Los Vinotinto y Oro querían saborear una victoria ante el bicampeón nacional. Los verdes ganaron su primer partido en el campeonato fuera de casa pero además de los goles de Carmelo Valencia y Humberto Mendoza, el arquero David Ospina fue la figura del juego con sus atajadas. Los reconocieron los hinchas y jugadores del perdedor. El partido Nacional tiene un señor arquero. Ese muchacho nos ganó el partido. No, no, ganó Nacional, nos lo ganó el arquero. Lo hacemos todo en la cancha. Todas las opciones las creamos pero no concretamos. El único que pudo derrotar al brillante portero Paisa fue el brasileño Fernando Oliveira que le dio un poco de ilusión a los ibaguereños pero no alcanzó ni para el empate. Nos deja triste porque dejamos en la cancha y por el fútbol que mostramos hoy. Deportes Tolima partió en su casa ante Atlético Nacional después de tres años y cuatro meses. Los equipos nos están parando bien, nos está completando un poco de cierto. Luego de jugar cinco partidos como local el Tolima solo ha ganado uno, tiene dos empates y dos derrotas. Nacional ya suma nueve puntos y el próximo martes espera repetir victoria ante Aguas Italiano en su tercer partido por la Copa Libertadores. Esta noche en el Atanasio Girardot, el Independiente Medellín y el Boyacá Chicó terminaron sin goles el tercer partido de la jornada. Y en el arranque de la octava fecha el Deportivo Cali terminó salvando un punto frente al Deportivo Pasto en el Pascual Guerrero gracias a que el paraguayo Carlos Espino la marcó el gol del empate a solo dos minutos del final. Con la satisfacción de haber ganado el Clásico ante América y motivado por seguir ascendiendo en la tabla de posiciones Deportivo Cali quería el triunfo ante Pasto. En su casa y ante su público lo buscó a través de su goleador Milton Rodríguez pero no tuvo suerte. Y también de su volante Juan Guillermo Domínguez pero su disparo de media distancia se lo devolvió el horizontal. Mientras el Pasto abrió el marcador por intermedio de Francisco Primera, quien se encargó de anotar en el minuto 48 del primer tiempo. Llevo dos goles, he hecho uno nacional y uno Deportivo Cali, siempre una institución que me dio muchas cosas y en cual comencé mi carrera deportiva. En la segunda parte la igualdad fue gracias al defensa central paraguayo Carlos Espínola, quien a tres minutos de final puso de cabezazo el uno por uno. La que tuvieron la metieron, entonces nos complicaron bastante, pero al final yo creo que el punto no sirve, nos deja bien en la tabla y esperemos seguir sumando. Un resultado que le dio al Cali 14 puntos y al Deportivo Pasto lo dejó con nueve unidades. Hoy no jugamos bien y tampoco ganamos.